¡Suscríbete al canal! Reaccionando a mis vídeos antiguos, ¿vale? Bueno, antiguos, de hace un año Yo empecé en Youtube llamándome Botella Challenge DRV Que subía trucos de botella, como con esto, ¿vale? Esto es un desodorante, pero da igual El Botella Challenge era tirar la botella, dar una vuelta y caer de pie Así que bueno, eso era el Botella Challenge Y yo empecé así, con unos amigos, hicimos un vídeo, tal, ya que lo hacíamos mucho Pues lo grabábamos, tal, lo editábamos y lo subí a Youtube Unas semanas después, empecé a subir Clash Royale, ¿vale? Porque el juego estaba súper hypeado, ¿vale? Está muy, muy, bueno, que no sepa que es hypeado, es que está muy de moda, ¿vale? Todo el mundo estaba muy, muy excitado por el juego Muy contento por el jugar al juego Y entonces empecé a subir vídeos de ese juego Subí vídeos de abriendo cofre, de jugando partidas, de ideas de nuevas actualizaciones y tal Pero bueno, eran vídeos sin overlay, sin editar, sin 2.0, la voz de André cortada y tal Entonces, ahora, bueno, ya subí un servidor privado que llegó a 20.000 visitas Haciéndome subir hasta los 200 suscriptores Y después de eso subí a otro servidor privado que llegó al millón de visitas, chavales Al millón de visitas, o sea, una locura O sea, llegó al millón de visitas Y yo en una maldita semana llegué a los 13.000 suscriptores Luego Supercell me metió Strikes Y dije, ostras, esto no hay que subirlo más Entonces, paré de subir servidores privados Y empecé a copiarme de YouTube, haciendo cofre troll Haciendo cosas así, muy, muy raras Cosas muy, o sea, por ejemplo, haciendo, clonando dragones infernales Como hacía By Virus O sea, hice contenido basura Que hizo que 1.500 personas Bueno, 1.500, no, 1.500 12.000, o sea, no, no, 1.000 personas Bajé hasta los 12.000 suscriptores Haciendo que 1.000 personas se desuscribieran Porque hacía un contenido basura Y ellos estaban por mis servidores privados Hasta que vi que bajé tanto Que me replanteé volver a subir servers Pero yo no subo servers esos de fan royal Ahí con cartas torradas que se paran al momento No, no, no Yo, los servidores privados que subo Son los más parecidos al juego real Por ejemplo, con el que subí ayer Que lo tendréis Aquí está, en las tarjetitas Lo tendréis ahí si no lo habéis visto, ¿vale? O sea, es un servidor privado Con las nuevas cartas Con los nuevos cofres Las nuevas cartas, tal Eso, esos son los servidores privados Que valen, ¿vale? Que los que más chulo, por ejemplo Tú puedes tener un servidor privado Que sea igual Que el juego Al otro que se pare todo el momento Y que todo el rato, ¿vale? Y bueno También quería decirte Que por estos 15.000 Le vamos a hacer un sorteo Aidan Designs y yo ¿Vale? El canal de Aidan Designs En las tarjetitas Y en la descripción ¿Vale? Es un diseñador que me hace a mí Me ha hecho la miniatura del vídeo, ¿vale? Me ha hecho muchas cosas Me ha hecho muchas miniaturas Y bueno Vamos a hacer un sorteo De dos diseños Dos No, tres Dos ¿Vale? Entonces este sorteo De dos diseños Para Para participar Simplemente tienes que suscribir A mi canal Activar la campanita Suscribirte a su canal Activar la campanita Darle like A este vídeo ¿Vale? Muy, muy importante Darle like A este vídeo Compartir Con cualquier persona ¿Vale? Con quien quieras Si quieres compartir Con millones de personas Pues comparte con millones Si quieres compartir En Youtube Bueno, Youtube no Se puede compartir Bueno, si en la comunidad De Youtube Si quieres compartir En Youtube Pues en Youtube Si quieres compartir En Twitter Si quieres compartir En Instagram Si quieres compartir En Discord Si quieres compartir En lo que quieras compartir Pero al menos una persona Si me compartes Pues diez Pues Un aplauso para ti Mejor para ti Mejor para mí Mejor para todos Fase guapa Bueno Con que lo compartáis Por ejemplo A vuestra madre Ya está Ya está participando Ya podéis llevar Un logo Un banner O lo que queráis ¿Vale? Lo que pueda haceros Porque ya que el chaval Está muy ocupado ¿Vale? Hablaréis conmigo Por Instagram O por leer En Instagram Os dejo Su Instagram Ahí En las tarjetitas Y mi Instagram En las tarjetitas Y bueno Vamos ya Con la reacción Vamos a pasar A la tablet Vamos a ir con la super Velocidad Ya está Madre mía Que rápido soy Pasando a la tablet Y como vamos a empezar Con el vídeo De botella challenge Como os he explicado Antes Vale Como veis Se empieza ya Pum La música A saco paco Vamos a A ponerlo Más acercado Aquí de De la cámara Y bueno Sale Hola Este es el primer vídeo Vale Pues bueno No está mal Lo único que los textos Duran muy poco No está nada mal ¿Vale? Pues es un vídeo así Con cortes chulos Hombre Si hubiera grabado En vertical Hubiera sido mejor Pero aún así Para ser el primer vídeo Que un chaval De 12 años Sube a YouTube Pues no está nada mal Ahora pues tengo 13 Y tengo edición mejor Y todo eso O sea Como el vídeo En vídeo en sí No está mal Pero a ver Pues hay Hay trucos O sea Cuando es de noche No se ve casi nada Pues tal Podría haber sido mejor Pero bueno No vamos a quejarnos Es un vídeo Además la música Está alegre ¿Vale? La música está bien Para lo que es el vídeo en sí Y tal Luego aquí cuando sale la mesa De diferentes ángulos Está también muy bien Ese se mola bastante Y eso O sea Está bastante bien Y bueno Esto lo malo de los textos Es que duran solo un minuto Digo un segundo Entonces no puedes No te da tiempo a leerlo Ya que el vídeo duró Simplemente 53 segundos Nada más Y nada menos Entonces Ya antes de llamarme Porque antes me llamaba Como os he dicho Botella Challenge DRV Me llamaba Rubikai ¿Vale? Ya antes de Antes de llamarme Rubikai Mi apodo era Rubikai O sea Entre los amigos y tal Era Era Rubikai Mi apodo ¿Vale? Y luego también Estaría realizado por Victorius360 Un saludo ¿Vale? Para Victor Si está viendo el vídeo Pues un saludito para ti Luego Diego Bra Que es un youtuber ¿Vale? Que ha empezado hace muy poquito Sube vídeos de Fortnite De FIFA De GTA De Call of Duty ¿Vale? De Play En general No sabe editar Ni sabe nada de YouTube Pero por favor Suscribiros a su canal Por favor Os lo suplico Ah claro Y quien se suscriba a su canal Ganará un Vamos a ponerle A ver Un 20 Bueno No es que es mucho Un Ven así Un 20% De posibilidades De ganar El diseño ¿Vale? De ganar el sorteo Tendrás un 20% De posibilidades Si te suscribes Al canal De Domus Crack ¿Vale? De Diego Bra De Diego Pero bueno Se llama Domus Crack Canal en las tarjetitas Y en la descripción Y bueno Luego también tendríamos Aquí a Master Albert Que me ayudó Fue el creador del logo Lo hizo con una simple tablet También Está bastante bien Planteado y tal Luego Sandrita Que es mi hermana ¿Vale? No sé si Ya ha salido en algunos vídeos Y Robert Toro Que es el hermano De Domus Crack Así que bueno Ya sabéis Si os suscribís 20% más de posibilidades Y bueno Hasta aquí este vídeo ¿Vale? Bueno Este vídeo No el mío ¿Vale? Y bueno Vamos a pasar Bueno aquí como veis Haciendo un abriendo cofres De tres De tres cofres de plata Y un cofre gigante Luego también cofres Con una aplicación Y aquí atentos al título Hola chavales Este vídeo Es otra entrega De cosas nuevas En arrobaclarroyal.com Hola chavales Con Cuatro exclamaciones En el título Eso si lo pones en la descripción Pues bueno Te doy un aplauso Un pin y una chapa Pero no ahí O sea mira Te doy Una chapa Y un pin No lo tengo por aquí Te doy una pantalla de móvil Y ya está ¿Vale? No sé si lo veis Pero la acabo de cascar La acabo de cascar Locos O sea Le acabo de dar un golpe Y se me ha aplacado Enterita Bueno me da igual Gaviar Ya la tenía para tirar Y bueno Como veis Hola chavales Este vídeo Es otra entrega De cosas nuevas En arrobaclarroyale.com Si quieres que Clash Royale Lo vea por Arrobaclarroyale Pero no Arrobaclarroyale.com Y a ver cuantos likes Ten esto 12 Bueno 4 dislikes Y uno mío Porque yo le doy 10 likes Porque si Normal Como no le voy a dar 10 likes Y bueno Aquí vamos a empezar Ya con la chicha Ya que el vídeo Se está haciendo muy largo Como veis Tenía una intro Así un poco rara Que se me ve El wifi Los datos La batería Y la hora Porque era una captura Y luego le editaba Así to raro No sé ni con que aplicación Luego con las cartas Mal recortadas Que las recortaba yo En vez de descargarme Las en PNG Y sin música Y sin movimiento Y sin nada Pues como veis así Y aquí estoy En el parque En el que grabé El Boutier Challenge Con mis amigos No voy a callar Vale Este vídeo O sea Subí Arena 7 En un mes En dos semanas O sea Era Arena 7 Y en dos semanas Subí Arena 10 Aparte me gemé bastante Me compré Me gasté Ahí 2600 gemas Porque antes Las gemas Eran baratas El primer El primer cofre Del clan El primer El primero que salió Madre mía O sea Habéis visto Mis amigos Que voz Tenían de ratas O sea Tienen una voz De niños Pequeños Vale La adicción Hay pro Sin overlay Pero a pro Hay los mayores Gritos increíbles Y así Y así Y ya está Pumba Se acabó Vale En fin Vamos a empezar Con este Porque está hecho En el mismo Con el parque Vale Ahora ya está Pumba Sin saludar Sin nada Sigue 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 La consigue Madre mía El dinero El dinero Chavales El victorius 370 Muchos likes Muchos likes Atentos Habéis oído A Nacho Se llama Nacho Mi amigo Habéis oído Muchos likes Muchos likes Y bueno Tengo muchísimos Vídeos Más que reaccionar Pero bueno Si queréis Una segunda parte De esto Simplemente Tenéis que Vamos a poner Una meta Aunque sea una especial Vamos a ver 75 75 likes Para una segunda parte Y bueno Muchísimas gracias Por estos Que coges ahora Ya veréis Por estos 15.000 suscriptores Y bueno Slime Si no se cago con el slime Ahora encima mancha Bueno En fin Da igual Bueno chicos Si os ha gustado el vídeo Dejadme vuestro like Ya sabéis 75 likes Para segunda parte Suscribiros Si aún no lo estáis Comentad Bueno comentad No comentéis nada O sea si queréis Compartid con familiares Amigos Redes sociales Activad la campanita De notificaciones Si no queréis perderos Ni un solo vídeo De este canal Y bueno El señorito Pekka Y yo Nos despedimos Models Popp'n Bottles Compartid con familiares De esta No 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 ¡Suscríbete!